Déjate en panty, modelame en taco, en lo que yo enrolo y desemoño el saco Me quito el pantalón por el boxeo, lo saco, tengo un par de retros Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato, yo bajo sin pero Yo soy el bombero, que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta Lambert Echa la cachispa en el cenicero, la máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Más que le notice, que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le ríe Sé que cuando me vaya a ver Explico, me gusta abrirte las piernas y Lambert Ese grisco, tiene la nalga bien cachetona Como los dos cachetes de guico Como los dos cachetes de guico Se me quedó en la mente cuando me diquité Por primera vez papi, que rico Empezamos a la... Que te vaya baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot El culo lleno en choliseo Matando la liga desde los tiempos que Luyan hacía Quieres, me las dejo pa' darte y te bronceo Chingando, tú y yo somos el dream team Me mezclamos como fresa con whipped cream Como Louis Vuitton con la Supreme Siempre dando decline Y yo en la suite contigo haciéndote el botarray, baby Un ratito más Un ratito más Yo tengo enemigos como el Chapo Si cae su lacho, tío, ¿por qué dicen que él es un cajo? Tengo al diablo en mi hombro, esta que lo es mi religión Cucubanos brillan como neón El tren pa' mi castillo y por el celo es pa' el fútbol La calle es pa' hombres, por eso está la cera Cono feo, no hable tanta lata Voy a hacer un fake con la culata Y anda dinero en el... Tenta la compré en mil quinientos Y cadena de Jesucristo me costó cuatro mil setecientos Y mi reloj cuchica A secuestrar el día que tratan de matarme Me tienen que disparar Tenemos rifles y cortas Y tú no vives así Tú qué vas a pasar pendiente de mí Soy un hijo de puta desde que nací Yeah, yeah, yeah Tú roja cabrón y tú no vives así Va el B Tú no vas a meterle al B Pero cómo es que va el B Conmigo y sale partido Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear, pero no tienen condición Sigo mi vida vivo cabrón Siempre activo en mi máquina Y esto es top secret Quítate el traje y modélame los panties de Victoria's Secret Yo gano por... A los fans, ahora tenemos tickets pa'l hotel San Juan Me tienes un fagel Más protección que volar Yo no bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras... Yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Y ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Tu gato es un trilly Dile que conmigo te moja y quema los phillies Ponte la gili Y corre... Caliento como microondas El ser no responda Mientras estás de capote La guagua a él le sube el onda Tengo el flow que le gusta a tu jeba a Valencia La musa le va y pan de palestino pa' la carra Bang, bang Tengo el flow que le gusta a tu jeba a prenda Diamante de más La musa le va y pan de palestino Moña Sago el que me la volan Desde Michoacán Música que llega a Pakistán Puerto Dominicán Que ella le llegan Tras cartes sonan Y la disquera tres millones dan Huah Puta tu jeba a Valencia Caja medio posis pa' probar prenda Diamante de más Ella no quiere parar Carajo de diablo Cuerpo de dios Se comió bicho Ella se transforma La cama no... Se mata conmigo a toda hora, baby Ella es una diablo Y me queme en su pie La cama no matamo Con el pelo yo la jalo Con el sexo yo la maltrato Me demuelde mi labrame Pasión, oh Hasta morir en los dos La pongo en cuatro color Lo imputo en rojo Se muerden los labios Cuando yo la mojo Pa' que se lo meta otra vez Por eso es una diabla Se le viran los ojos pa' atrás Pa' atrás, baby Ella no quiere parar Ay, ya me siento high Empecemos con un polvo Y terminemos con un bar Darte bicho por cada vez que de la Y hoy quiero es pa' atarrarte Como Jordan en el fly El fly Ay, no sé, baby Si tú conoces Que llegamos a la disco En botellas o más de... Busca por eso una cachai tose En el baño en Panamío Tiene el punto de percoce Dame, baby Tanto loco Que parece capa estrano Acá se corre fino Nos mezclamos con gusano Se bajan con Blackie Las baby parecen Kardashian Nos rocken si ustedes son kaki Los carros y las prendas Los compramos kachi Se transforma en la cama Mamá, mamá Se le viran los ojos pa' atrás Y de su languera Suave su piel Como bien no existe alguien No existe alguien Ella es una... Y me cambió Pero de noche una diabla Blah, 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 blah Se transforma... Ella no quiere parar Quiere que yo le dé maría Es una diabla Blah, 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 blah Se transforma... Se le viran los ojos al revés Salica, maniaca, exótica, bellaca Contaca, tres patas encima de la butaca Una es colombiana Los tres de redes Las dos están ricas de cabeza De cabeza a los pies A las dos les tengo ganas Pero no se puede Yo no quiero soltarla ninguna Por eso a las dos yo le bajé la luna Una me lleva al cielo La otra pa'l infierno Pero juntas en una A una la veo de noche A la otra de día Una accesible Los tres escondidas Se hace la que no me... No viven pa' jil Otra en guerra Entran en mi puerta Y no quieren salir Les gusta decir las verdades Pero les encanta No quiero soltarla ninguna Porque las dos lo hacen cabrón Son diferentes las que más chingan